El frente frío que está azotando esta región del Atlántico ha provocado fuerte crecida en los ríos de esta zona y en esto también acompañado de imprudencia humana ha estado a punto de provocar tragedias tal como ocurrió en el sector de Río Bonito a la altura de la colonia Primero de Mayo donde varios trabajadores de una empresa balastera estaban cargando de piedras uno de estos vehículos cuando repentinamente le llegó una fuerte crecida del Río Bonito que arrastró dos volquetas y una cargadora quienes decidieron lanzarse al agua para poder salvar sus vidas De repente no nos dio chance de salir pues ya vamos cargando y pues todo y estábamos cargando piedras Y en la cuenca de Río Cangrejal a la altura de la aldea Río Viejo un conductor de un vehículo tipo pick-up donde se conducían varias personas estuvieron a punto de perecer cuando el conductor del vehículo se lanzó por una rampla con el deseo de cruzar el mismo pero la corriente del Río Viejo lo arrastró deteniéndose el vehículo en una roca momento que aprovecharon los ocupantes del mismo para salir de este lugar acompañados por vecinos de la zona y en horas de la noche fue rescatado de las aguas del Río Danto el joven Junior Javier Rodríguez de 17 años de edad quien había sido arrastrado por las corrientes de este río en la parte alta del mismo cuando quiso cruzar el Río Danto este joven después de ser rescatado fue trasladado al Hospital Regional Atlántida y después de varias horas de estar siendo atendido fue dado de alta este es un informe enviado desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado con imágenes de Carlos Córdoba muy bueno